Hey guys, so today's Halloween, plan es para el día de hoy es quedarme en casa con mi niño porque estamos bien malos de la gripa, no sé si ya se dieron cuenta Max está mejor, él empezó malo ya primero que yo y después me enfermé yo y ahorita solo pues le puse su disfraz de superman para ir a la tienda para que se sintiera más como Halloween para él y aunque él no sabe, él no se va a acordar de nada en unos años siempre que me enfermo me da como alergia ay no, yo solo quiero estar en mi casa, quiero estar acostada, está bien frío y pues esos son mis planes, quedarme en casa con mi niño y espero que les guste este video no sé mis hermanas que ya tengo planeado para hoy creo que mi hermana Lía tampoco se va a disfrazar, solamente va a dar dulces con Karime y Erika creo que ella solamente se va a disfrazar en su trabajo no sé si ellas van a grabar algo, pero si sí lo graban por aquí se los vamos a poner para que vean pues parece que a mi mamá no le está gustando mucho su pintura porque dice que le pica pero se mira bien mami sí se mira bien pero este no queda así como bien bien blanda, quedan los tallones y aparte de que se siente como que no se seca y si no se seca se va a estar pegando en la ropa o en donde quiera me voy a estar embarrando me voy a esperar un ratito a ver si se me seca y ya me la dejo y si no pues me la quito ya casi termino de pintar a mi mamá pero dice que siente que a la mejor ella va a ser la única que anda pintada de la cara y le va a dar vergüenza llegar nomás a ella así así es que le va a preguntar a la señora a ver si ellos también se van a pintar para también ella pintarse para no ser la única hola soy tu calma soy tu calma mami no este pues mi mamá parece que no le gustó lo blanco entonces se quitó lo blanco y se va a poner los ojos negros y la boca negra no? sí y la nariz no? la nariz también así es que ahorita nos vemos ok mi mamá se tuvo que quitar todo el maquillaje porque este es como más crema y no le estaba quedando bien así es que le tenemos que poner eye shadow y este mira más mejor enséñenme lo que llevamos hasta ahorita se mira bien ok ahora ya terminamos con el maquillaje de mi mamá ahorita estoy a punto de enseñarles cómo se mira yo pienso que si fuera una competencia ella ganaría la verdad y yo traigo mi disfraz puesto pero todavía no se los voy a enseñar por eso no me estoy grabando mi cabeza ahorita les voy a enseñar de qué estoy vestida así es que sigan con nosotros que sigan con nosotros ¡Gracias! ¡Guau! ¡Tan hermoso mi superhéroe! ¡Mi superman! ¡Guau! ¡Foto! ¡Max! ¡Es tan hermoso! ¿Ya te quieres ir? ¡Mira ahí! ¡Tienes dulces! Ok, vamos a hacer un vistazo a mi niño ¡Hola! ¡Hola Max! ¡Ajá! Mi bebé ya está mejor Me estaba cuidando mucho para que se vive pronto Y ya se encuentra más mejor ¿Verdad mi amor? Se ve tan hermoso vestido de superman Sí Mira, ¿Quieres mostrar este? ¿Este? 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 ¡Hola! ¿Este? 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 ¡Oh no! ¡Arrimate! ¡Arrimate! ¿Este? 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 ¿Este?